El que suscribe licenciado Jorge Antonio Torres Regnier, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, adscrito a la segunda sala civil y familiar como presidente de la sala con fundamento en los artículos 56, fracción décimo primera, 59, fracción segunda y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, solicito me sea autorizada licencia por un año a partir del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2016.